El incidente se ha ocurrido en la quinta semana, más o menos en la quinta hora de Timor-Reste. El taxi se refiere a la dirección Oeste-Colmera. En la zona de la región del Hotel Timor hoy, de repente, el hotel se ha ocurrido, y la resulta se ha ocurrido. En este caso, el taxi se ha ocurrido y el equipo de bomberos se ha ocurrido y se ha ocurrido. El portavoz PENTEL y el superintendente Sefi Arnaldo Araujo, se ha ocurrido en el circuito de la instalación FIO. El proceso en la zona de la región está abriendo en el municipio del municipio del municipio del municipio del municipio de El. y también, el transporte en los hemazones se ha ocurrido en realidad, y también, lo que nosotros, todos los datos, que se ha ocurrido en el caso de la identificación, por lo que tenemos, el transporte en el nivel de la región. Entonces, el proceso en la zona de la región el proceso de la región del municipio del municipio. Entretanto, ¿qué te refiere dar a Sayona o si Estrada Hotel Timor ni Oin? Napoleón Xavier, GMN